Y en otro tema, los sindicalistas del Congreso de la República no cesan la lucha contra el presidente de ese organismo. Aseguran que llegarán hasta las últimas instancias. Se le complica cada vez más la vida al denominado aprendiz de dictador y presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, el funcionario que predica, pero no se convierte. Cansadas de los malos tratos que este señor supuestamente comete en contra de las mujeres del Palacio Legislativo, presentaron una denuncia penal en contra de Taracena y esta vez por tres delitos. Por la denuncia que nosotros pusimos por el abuso de autoridad que existe ahorita dentro del Congreso, por la retención ilegal del salario, por la violencia económica y la violencia psicológica que estamos siendo ahorita objeto, todas las mujeres y hombres también, claro, del Congreso de la República. La denuncia fue presentada en el juzgado séptimo penal a cargo del juez Adrián Rodríguez, donde se señalan violaciones constitucionales y sindicales, pero el delito más grave fue sin duda el de femicidio y violencia psicológica, por lo que el juzgador resolvió que la adjudicatura no conocería el caso y sería trasladado a los tribunales de femicidio. Lo que no han podido hacer en su casa, yo con todo respeto le digo al señor presidente del Congreso que primero ordene su casa, que primero antes de conocer cada rincón del Congreso, que conozca cada artículo de la Constitución y de la ley electoral y de partidos políticos. Consejo sano, señores. Con eso se evitan las arbitrariedades. El pasado 24 de junio el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo cumplió su amenaza y denunció ante la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público a Mario Taracena por violencia psicológica. En la denuncia se reunieron las firmas de las mujeres trabajadoras del Congreso tras el anuncio de Taracena de iniciar los despidos en ese órgano del Estado. Ahora, el huracán parece estar cada vez más cerca del padre de la patria y anuncia ser muy tormentoso.